Una dulce canción se oye en el puerto hoy Hay un barco que hoy parte hacia Sion No habrá llantos ni adiós, solo un grande logor Al Cordero que nos redimió Su destino será a la santa ciudad Donde el sol jamás se pondrá Solo queda un lugar si quisieras viajar A esa tierra de amor y de paz Una dulce canción se oye en el puerto hoy Hay un barco que hoy parte hacia Sion No habrá llantos ni adiós, solo un grande logor Al Cordero que nos redimió Su destino será a la santa ciudad Donde el sol jamás se pondrá Solo queda un lugar si quisieras viajar A esa tierra de amor y de paz Una dulce canción se oye en el puerto hoy Hay un barco que hoy parte hacia Sion No habrá llantos ni adiós, solo un grande logor Al Cordero que nos redimió Su destino será a la santa ciudad Donde el sol jamás se pondrá Solo queda un lugar si quisieras viajar A esa tierra de amor y de paz A esa tierra de amor y de paz Que gran día que nos esperan Cuando al alma libre sea Mi teofanía por mi alma espera Para ir al hogar Y no puedo dejar de pensar En aquel hogar, en aquel hogar Que Jesús nos fue a preparar Para que juntos, en el hogar Para que juntos, en el hogar Para que juntos, en el hogar Que gran día, que nos espera Cuando al alba libre sea mi teofanía, por mi alma espera, para ir al hogar, y no puedo dejar de pensar, en aquel hogar, en aquel hogar, que Jesús nos fue a preparar, para siempre juntos estar, que gran día, que nos espera, cuando al alba libre sea, mi teofanía, por mi alma espera, para ir al hogar, y no puedo dejar de pensar, en aquel hogar, en aquel hogar, que Jesús nos fue a preparar, para siempre juntos estar, que gran día, que nos espera, cuando al alba libre sea, mi teofanía, por mi alma espera, para ir al hogar, para ir al hogar, para ir al hogar. Tu dulce amor, bálsamo esa mi vida, se derramó, para darme salvación, tu sangre fue, el precio por mis pecados, tu espíritu es, el sello de mi redención, y no tengo más, que mi vida, para dar, mi voluntad, y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión, es vivir solo para ti, y responder, a ese amor, que conquistó, mi corazón. Tu dulce amor, bálsamo esa mi vida, se derramó, para darme salvación, tu sangre fue, el precio por mis pecados, tu espíritu es, el sello de mi redención, y no tengo más, que mi vida, para dar, mi voluntad, y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión, es vivir solo para ti, y responder, a ese amor, que conquistó, mi corazón. Una mañana, despertaré, y a este muro, lo saltaré, del otro lado, me vestiré, con un abrigo, que eterno es, y por los prados, yo correré, y con mi fuerza, yo gritaré, y con mi fuerza, yo gritaré, libre, 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 al fin, libre, 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 al fin, libre, libre, su luz brillante, su voz oiré, hasta las puertas, de perla iré, allí su rostro, contemplaré, y con mis fuerzas, y con ti. Y con mi fuerza, y con mi fuerza, yo voy a decir, Una mañana despertaré y a este muro lo saltaré. Del otro lado me vestiré con un abrigo que eterno es. Y por los prados yo correré y con mis fuerzas yo gritaré. Libre, 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 al fin libre. Libre, libre, al fin libre. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies en particular ninguna voz tiene lugar. Junto al maestro me quiero sentar. Decirle te amo en oración. Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies envuelve la paz. Cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies, tu voz atraviesa. Mi alma y mi ser que tanto te anhela. Junto al maestro me quiero sentar. Y cuerdas de un maestro a tus pies, Porter. Decirle te amo en oración. En oración, tocar tu manto Señor. Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocarte un manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tu amor es Más grande que los cielos Más alto que los montes Más fuerte que los cerros Incomparables Aunque dulces sueños Cuán grande y puro es Cuán grande y puro es Tu amor por mí Es más que lo que veo Es más que lo que pienso Es más que mis deseos Es mucho más Que lo que yo comprendo Cuán grande y puro es Cuán grande y puro es Tu amor por mí Es más que lo que veo Es más que lo que pienso Es más que mis deseos Es más que lo que yo comprendo Cuán grande y puro es 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 Quiero cantar una linda canción Para aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción Para aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor y verdad Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad La felicidad Quiero cantar una linda canción Para aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción Para aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor y verdad Solo en él encontré Solo en él encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Dulce refugio En la tormenta En la tormenta Es Jesucristo El Salvador Él me alienta Y alimenta Y alimenta Con su palabra Y su amor Vengo a reposar Vengo a reposar En él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará Llenará Y yo Llenará Y alimenta con su palabra y su amor, vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca canción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el salvador, es Jesucristo el salvador. Es Jesucristo el salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Ya no camino por vista, ahora camino por fe. Andando en vida nueva, lejos de las tinieblas. Él puso a distancia al infierno, yo puse mis ojos en él y al fin en la contienda, él levantó su diestra y logré vencer. Y me ha vestido de hombre nuevo y me ha ceñido de poder. Y me sostengo mirando al invisible y me sostengo mirándole. Y me sostengo mirando al invisible, porque si pongo mis ojos en él, de quien temeré. Yo sé que la vida es un soplo, yo sé que la vida es un soplo. Y que un otoño va a caer como las hojas secas cuando se desprenden. Y con su aliento divino, él me llamará otra vez. Entrando en su presencia, podré pasar las puertas del amanecer. Pero es preciso que la vida es un soplo. Pero es preciso que me rinda delante del que no se ve. Y me sostengo mirando al invisible, porque si pongo mis ojos en él, de quien temeré. Oh mi Dios, pon tus ojos en los míos. Para que no caiga, para que no caiga. Y me sostengo mirando al invisible, y me sostengo mirándole. Y me sostengo mirando al invisible, porque si pongo mis ojos en él, de quien temeré. Oh mi Dios, pon tus ojos en los míos. Para que no caiga, para que no caiga. Y me sostengo mirando al invisible, porque si pongo mis ojos en él, de quien temeré. Aún sobre reyes y autoridad. Aún sobre todo lo que he creado está. Aún sobre toda sabiduría humana. Antes del comienzo estaba ya. Aún sobre reinos está Señor. Y maravillas que el mundo conoció. Aún sobre las riquezas y tesoros. Nada se compara a ti, oh Dios. A la cruz fuiste mi Señor. En soledad y en humillación. Como flor que alguien pisoteó. Y al caer pensaste en mí por amor. En soledad y en humillación. Como flor que alguien pisoteó. Y al caer pensaste en mí por amor. Aún sobre reyes y autoridad. Aún sobre todo lo que he creado está. Aún sobre toda sabiduría humana. Antes del comienzo estaba ya. Aún sobre todo lo que he creado. Aún sobre todo lo que he creado está. Nada se compara a ti, oh Dios. A la cruz fuiste mi Señor, en soledad y en humillación, como flor que alguien pisoteó, y al caer pensaste en mí por amor. A la cruz fuiste mi Señor, en soledad y en humillación, como flor que alguien pisoteó, y al caer pensaste en mí por amor. Como flor que alguien pisoteó, y al caer pensaste en mí por amor. Damos honor a ti, damos honor a ti, el dador de vida eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Eres nuestro salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. soberano y sublime, soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, el dador de vida eres tú. damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. rey de reyes, rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes, Señor, eres el principio y fin. eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. que 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 no hay otro Dios como tú. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pase a él, bendito Señor, donde me encuentro con mi salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr. y una fuente eterna, inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti. que sea una casa para ti, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, que sea digno para ti, y frutos buenos de mí puedas recibir. Dentro de mí, dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pase a él, bendito Señor, donde me encuentro con mi salvador. Río de agua viva, Él ha hecho en mí correr. Y una fuente eterna, inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y frutos buenos de mí puedas recibir. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. cantar ese jardín de la sangüía. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios. Yo he venido a adorarte, bendecirte mi Dios. Caminar tu camino, caminar tu camino y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios. Dios, adorarte y darte gracias, por siempre, gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios. Dios, adorarte y darte gracias, por siempre, gracias, por lo que has hecho, Señor. Señor, he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios. Dios, adorarte y darte gracias, por siempre, gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. Dios, adorarte y darte gracias, Señor, conmigo. Dios, adorarte y darte gracias, por siempre, gracias, por siempre, gracias, Señor, conmigo. Cada vez que veo el cielo, pienso que fue más grande el amor que tuvo Él. Cuando pagó por ti y por mí, no abrió su boca al morir. Que se maní duró al verlo allí, al verlo allí. Roca de los siglos, fresco manantial, esperanza viva, que nunca irá a cambiar. Nunca irá a cambiar, nunca irá a cambiar. Nunca irá a cambiar, nunca irá a cambiar. Nunca irá a cambiar, nunca irá a cambiar. Cada vez que veo el cielo, pienso que fue más grande el amor que tuvo Él. Cuando pagó por ti y por mí No abrió su boca al morir Ese maní lloró al verlo allí Al verlo allí Roca de los siglos, fresco manantial Esperanza viva que nunca irá a cambiar Nunca irá a cambiar Nunca irá a cambiar Roca de los siglos Fresco manantial Esperanza viva que nunca irá a cambiar Nunca irá a cambiar Nunca irá a cambiar Nunca irá a cambiar Nunca irá a cambiar